Se que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina, girando siempre en un lugar. Se que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, colores de raza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será. La vida cambia y cambiará, sentirá que el alma vuela, por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, colores de raza, tentar al futuro con el corazón. Hola, somos las organizadoras de la segunda carrera contra la fibrosis. Y estamos dando una vuelta para ver el terreno, a ver cómo está para ese día. Os invitamos a que empecéis el año corriendo, el 18 de enero a las 11 de la mañana, celebraremos la carrera, y después habrá una espicha, que bien la está currándoselo muy duro, para invitarnos a todos a comer. Nada más que desearos una... ¡Felida vida! Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse la cara, colores de raza, intentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, colores de raza, intentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse la cara, colores de raza, intentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, colores de raza, intentar al futuro con el corazón. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.